¿Qué tal estás? Estupendamente, gracias. ¿Te has teñido el pelo otra vez o qué? Sí, es una sorpresa. Es impresionante. Bueno, como decía... ¿Hablas inglés? Bueno, lo haré en dos idiomas. Porque hablo dos idiomas. Inglés bien e inglés mal. Este zapato va en mi bolsillo trasero. Pero, señorita Taylor, lo que quiero es que ponga la mano aquí, asegúrese de que está vacío, pero totalmente, totalmente dentro del bolsillo. Otra vez. Bien, gracias. ¿Qué quiere decir esto? He venido de Hollywood para hacer este truco. Y yo creo que le va a haber merecido la pena el viaje, créamelo. Bueno, entonces, el zapatito va dentro de mi bolsillo trasero. A ver, me deja uno de sus anillos, por favor. Uy, uy, uy. Esto no es un anillo, esto es un bolo. Ahora, por favor, quiero que la cámara capte este anillo. Es bastante impresionante. Me pongo el anillo en la mano. A ver, sople un poco. Sopla, sopla. Sopla. Sopla otra vez. Mis manos no las has perdido de vista un momento, es verdad. Pero lo fantástico es que el anillo ha aparecido en tu dedo otra vez. Eso hubiera estado bien, ¿eh? Te he dicho que mis manos nunca han perdido tus ojos. ¿Te recuerdas aquel zapatito en mi bolsillo trasero? No lo he tocado. No me he ni siquiera acercado a él. Pero quiero que mires... Esta. ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!